La seguridad en Chimbote registró el violento choque entre una camioneta y esta mototaxi. A bordo del vehículo menor se encontraban dos personas, quienes sobrevivieron de milagro después de la brutal colisión. Era Ito Saavedra, chofer de la mototaxi, fue quien resultó con heridas de mayor consideración. El transportista fue trasladado al hospital La Caleta, donde se viene recuperando favorablemente. Un adolescente de 16 años, quien se encontraba de pasajero, también resultó herido. Sin embargo, no tiene lesiones graves. El chofer de la camioneta que terminó impactando contra esta mototaxi se encontraba manejando a excesiva velocidad. Pobladores de la zona temían lo peor, ya que Era Ito Saavedra, de 18 años, no se movía y permanecía tirado en la pista. Miembros de seguridad ciudadana y la policía llegaron hasta la zona para llevar a los heridos al hospital más cercano. Este accidente provocó que el tránsito permaneciera paralizado. Los transportistas también fueron afectados, ya que tuvieron que tomar rutas alternas.